El bebé de pocos meses ha resultado herida de gravedad en el incendio desatado esta mañana en su vivienda en Zurgena, Almería, que ha obligado además al desalojo de otros dos niños de corta edad y adultos, uno de los cuales ha tenido que ser trasladado al Hospital de la Inmaculada en Huercalovera, donde ya ha recibido la alta médica. El fuego, según ha informado la portavoz de la policía local, se ha desatado a las diez y media de la mañana en una casa de dos plantas ubicada en el número 5 de la Plaza de San Juan, en el casco urbano del municipio. Un particular alertó al servicio unificado de urgencias 112 que activó a la policía local y los bomberos de Albox. Según los primeros datos, el incendio se desencadenó en la planta baja del inmueble y las llamas se extendieron rápidamente, por lo que la estructura ha quedado muy dañada y la casa inservible. El humo ha afectado también a la planta superior de la vivienda, que está completamente ennegrecida y llena de hollín. Aunque finalmente los bomberos no tuvieron que intervenir, los indicios apuntan a que el fuego tuvo su origen en una estufa eléctrica enchufada a la red en el salón. Durante el incendio ha sufrido quemaduras de diversa consideración el abuelo y la hija menor de la familia, una bebé de pocos meses, que ha sido trasladada por varios vecinos en coche hasta el hospital de la Inmaculada de Huercalovera. La familia, según ha precisado a la policía local, está siendo atendida por trabajadores de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zurgena, que procederán a su realojo en otra vivienda, ya que por el momento se descarga que pueda volver a residir en el inmueble hasta que se someta a una inspección por parte de los técnicos municipales. Gracias. ¡Gracias!